Buenas tardes, mi nombre es Maitor Dalí, estudié en la Cala Parroquia, en su horizonte y camino en el segundo año, sección B. Y lo que voy a explicar es que es el pulso. Es una serie de pulsaciones percibidas en algunas partes del cuerpo, como el tórax y la muñeca. Debido al movimiento relativo de contracción y dilatación del corazón y las arterias. ¿Cuáles son las partes donde se percibe el pulso? El temporal, en las sienes aquí, en cualquiera de los partes, como en la izquierda y en la derecha. La carótida, la carótida es por aquí, aquí en el cuello, por debajo de la mandíbula. La branquial, la branquial es en la cara interna del codo. La temporal, es en el pliegue de la ingle. La pedia, aquí en los dorsos y los pies. La axila, a unos centímetros de la axila. La, su clave, encima, aquí encima, encima de la clavícula. Este, haciendo una, o sea, haciendo un, una, como una, haciendo una, pulsando así para abajo hacia el tórax. Este, radial o cubital, en las muñecas. Aquí, aquí y aquí. Para tomar el pulso en las muñecas, siempre debemos, en las muñecas y en todas las partes, siempre tiene que ser con el dedo índice y medio. Y, y nunca, así con los, con los, con los, con los punteros, siempre tiene que ser con las nieves. Este, la pulplida, en el posterior a la rodilla. La tibia posterior, en el tendón de los, de los, de las aquíles. Muchas gracias por su atención.